Hola, bienvenidos a todos los alumnos del curso de Asesoría y Consultoría Empresarial Soy el profesor César Augusto Bellido Puga y en esta oportunidad les explicaré el tema del diagnóstico central Como ya les he comentado, el diagnóstico central es la etapa del proceso de consultoría y la que el profesional brinda el servicio a la empresa Este es el momento en el que el consultor pues inicia el trabajo propiamente dicho para el cual ha sido contratado por un cliente En las próximas láminas voy a explicar este tema con los mayores detalles del caso Entonces, nuestro tema corresponde a la semana 7 y que lleva por título el diagnóstico central Bien, ya sabemos que el proceso de consultoría consta de tres momentos Un momento previo, también llamado antes El trabajo propiamente dicho del consultor es durante Y luego hay algunas acciones posteriores que hace el consultor Y a esas actividades le llamamos las actividades que conforman la etapa después Antes, brevemente, porque ya esto lo hemos explicado en su oportunidad Están aquellas etapas o actividades que tienen que ver con la difusión del servicio de consultoría Cuando una empresa de consultoría se forma, es importante que se realicen actividades de difusión De los servicios que ofrece la compañía Si algún cliente se interesa, luego de la lectura de nuestros anuncios Por ver la posibilidad que nosotros podamos atender a una necesidad que tenga Entonces nos citará a una reunión En esa reunión lo que hacemos los consultores es recoger información preliminar Acerca de la necesidad que tiene el cliente Y luego Con esa información lo que vamos a hacer es preparar una propuesta técnica económica La cual es presentar al cliente y podría darse la situación de que el cliente Le interese nuestra propuesta y entonces lo que vamos a hacer es En una segunda reunión con el cliente Negociar porque probablemente el cliente quisiera tratar algunos puntos de nuestra propuesta Que para él son importantes Tener una aclaración O ampliar el trabajo O recortar el trabajo O saber quiénes van a hacer el trabajo O ver inclusive las condiciones económicas Cómo se puede reducir Todo es posible que nosotros Como el cliente podamos llegar a un acuerdo Y una vez que se llega a ese acuerdo Se celebra el contrato ¿Ok? Todas estas son las actividades antes Ahora Una vez que el consultor ha sido contratado Entramos propiamente al trabajo de consultorías A la realización del servicio de consultoría Hay una presentación inicial que ahora lo voy a comentar Es importantísima que se lleve a cabo esa reunión O esa presentación inicial Van a ver ustedes la utilidad que tiene esta etapa Y nos vamos a concentrar entonces en el diagnóstico central Ese es el propósito de esta presentación Para después en los capítulos siguientes Ver la planificación de la acción Que es básicamente la recomendación Que se deriva del diagnóstico central Y que es presentado al cliente Y para terminar El circuito del proceso de consultoría Vienen las acciones o etapas Que se realizan ya una vez terminado el servicio Que es la presentación del informe final Y la sustentación oral Luego vendría Con eso se termina el trabajo Estamos probablemente Le damos al cliente Para que pueda hacer algunas consultas Posteriormente haber finalizado el trabajo Porque siempre había algunas dudas Que se pueden Que se pueden haber quedado en el tintero Y entonces el consultor Tiene que estar abierto A responder a esas consultas Y la última etapa Es un seguimiento Que básicamente Consiste pues en En regresar El consultor debería Desarrollar algunas actividades Como para saber Averiguar Con ese cliente A quien atendió Cómo le fue Con la recomendación Que el consultor le proporcionó Se lograron los resultados esperados Hay una nueva oportunidad Para que nosotros Jugamos a hacerle Un nuevo servicio Esa es la ventaja O la importancia Que tiene el seguimiento Entonces concentrémonos ahora En el diagnóstico central Yo le decía Que antes de empezar El trabajo Propiamente del diagnóstico central Deberíamos tener Una presentación Deberíamos Pedirle A nuestro cliente A la persona Al gerente Que nos ha contratado Que propice una reunión Y en la que puedan participar Los gerentes De la compañía De tal manera Que todos en la empresa Sepan Por qué yo Como consultor Estoy en la compañía Cuál es El tema Que me convoca Ok Qué tipo De trabajo Vamos a hacer Por cuánto tiempo Y qué es lo que se espera Por parte de los gerentes Que están presentes En la reunión De ellos Porque ellos van a tener Que colaborar Con el consultor Ellos van a tener Que Tener Algunas Reuniones Tipo entrevista Que les va A realizar El consultor Y entonces Van a tener Que Dar alguna Información Al consultor Para que con Toda Esta Información El consultor Pues pueda Hacer Su Digamos Tener la información Necesaria Como para poder Posteriormente Hacer las recomendaciones De lo que Ha encontrado Cuáles son las causas Principales Que explican La necesidad Que tiene el cliente Y Cómo pueden ser Resueltas Estas Una parte Muy importante Entonces Son Las entrevistas Que va a tener El consultor Con los gerentes Y también Con los trabajadores Vamos a explicar Esto A continuación Acá Vemos La primera idea Dice Oficializar La presencia Y labor Que realizará El consultor Eso es lo que Les está explicando Es muy importante Que la gente No se lleve No comente Nada Sino que Tenga La respuesta En esa reunión Dice que Es deseable A través De una reunión Con participación De los gerentes De la empresa El cliente Y El consultor De participar En esta estrategia Si al cliente No se le ocurre Realizar esta reunión El consultor Lo que debe hacer Es decirle al cliente Antes de empezar A hacer el trabajo Del diagnóstico central Yo requiero Yo te sugiero Yo te pido Que propicies Una reunión Con Las áreas Con los gerentes De las diferentes áreas Que Tengan que ver Con el tema Para que me conozcan Y para que En esta reunión Se indique Que voy a tener Que entrevistarlo Visitarlo Para que Me proporcionen Información valiosa Para el trabajo Que voy a realizar Ese es El papel Que juega El consultor Si es que Al cliente No se le ocurre Hacer Esta reunión El diagnóstico central Es la esencia Del trabajo De consultoría Aquí lo que va a hacer El consultor Es profundizar Detallar El diagnóstico Preliminal Que lo Que lo tuvo Cuando En la primera fase En la primera De las etapas Previas Al trabajo De consultoría A la contratación Del consultor El consultor Tuvo una reunión Con el cliente Y Obtuvo información Con esa información Preparó Acuérdense De su propuesta Técnica económica Pero Será verdad De que Realmente La necesidad Como la ha planteado Ese gerente Es la correcta O hay algo más Que se tenga que Realizar Y a partir Entonces De esas entrevistas Esas encuestas Que se pueden aplicar A los trabajadores Vamos a tener Entonces La información necesaria Como para poder Encontrar Encontrar Las verdaderas Causas Que explica La necesidad Del cliente Robert Kiyosaki Dice Ten cuidado A quien pide consejo Yo recibo consejos De personas Que están Donde yo quiero llegar Este es un mensaje Para los genéminos De las empresas Que contratan Consultores Que tienen que Contratar A alguien Que sea Una persona Que conozca Y que tenga Experiencia En el tema Para el cual Ha sido Contratado Para que Para asegurar El cliente Que El aporte De este profesional Va a ser Decisivo Para tener Una solución A su necesidad Aquí Entonces Decimos Que El diagnóstico Central Es la primera Etapa O fase Operativa De la consultoría El objetivo Es examinar A fondo La necesidad Del cliente Y sus expectativas En tercer lugar Detectar Las principales Causas Que impactan En la necesidad Acuérdense Que Una necesidad Que puede tener Una empresa Cliente Puede ser Un problema O puede ser Una oportunidad No hay que pensar Ojo Muy importante Que la necesidad De un cliente Siempre va a ser Un problema Si bien Esa es la Principal Razón Por la que Las empresas Contratan Consultores Cuando tienen Problemas Cuando están En crisis Cuando están En dificultades Es cierto Esa es la Principal razón Por la cual Los clientes Perdón Los consultores Son Contratados Pero también Hay clientes Que son Los menos Que contratan También Consultores Cuando no Están En crisis Cuando están Bien Pero quieren Seguir Creciendo Quieren Seguir Mejorando Quieren Seguir Siendo Líderes Y para Para eso Pues Tienen Que hacer También El esfuerzo De Contratar Consultores Para poder Lograr Esa Esas Oportunidades Que ya no son Problemas Sino son Aprovechar Oportunidades También Debemos Decir Que en esta etapa El consultor Debe Realizar Acopio De información Mediante el uso De adecuadas técnicas Que las vamos a ver A continuación Les adelanto Lo que ya he venido Hablando Antes Con los Gerentes De las áreas Que están involucradas Con la necesidad Que va a atender O va a tratar De solucionar O de plantear La solución El consultor Serán pues Entrevistas Entrevistas A profundidad Con los trabajadores Podrán ser Encuestas ¿No? Entonces Pero también Puede aplicar Otras técnicas La observación El foco Grupo La revisión Documentaria Estas son técnicas Que le van a permitir Entonces Al profesional Al consultor Llevar a cabo Este diagnóstico Central Que es básicamente Acopiar Información Y a partir de allí Analizarla Y plantear La solución Que él considera Conveniente En función A las causas Que ha Determinado Respecto a la necesidad Del cliente El punto cinco Dice El diagnóstico No incluye La puesta En práctica De soluciones Efectivamente Un consultor Como ya habíamos dicho En alguna clase anterior No implementa Lo que recomienda Él Recomienda Y será La empresa Cliente Que tendrá Que implementar Esas Recomendaciones Es exactamente Igual Que lo que pasa Con un médico ¿No? Un médico Nosotros vamos A su consultorio Es un consultor El médico Y el médico Nos hará Preguntas Nos aplicará Exámenes Pruebas Y después De ello Llega La conclusión Que nuestro Síntoma Que nuestra Necesidad Por la que Hemos ido Al médico Es Un problema Estomacal Es un problema De los riñones Etcétera Etcétera Y Si él es el especialista Entonces Hará la recomendación Que medicamento Debemos Tomar Como debe ser La Dosis O nuestra Alimentación Y quedará En nosotros El Seguir Al pie de la letra Lo que el médico Nos ha recomendado Si nosotros No Le hacemos caso Al médico Y hacemos otra cosa O dejamos El tratamiento A la mitad Entonces Puede ser Que el problema Se vuelva a presentar Más adelante Y no podemos decir Quien falló Fue el médico Quien falló Fue Uno mismo Que no siguió El tratamiento Como se había indicado Exactamente Exactamente Lo mismo Lo mismo pasa Con un consultor El consultor Va a determinar Las causas De la necesidad Que tiene el cliente Y a partir de allí Va a recomendar Una acción Que debe ser Implementada Por el propio cliente Por eso dice En el punto 5 El diagnóstico Central No incluye La puesta en práctica De la solución O las soluciones Que pueda dar El consultor En el punto 6 Se dice Lo siguiente Se puede concluir Que el problema No tiene solución O que el objetivo No se puede alcanzar A veces ocurre Esa situación El consultor Llega A determinar Que la empresa Ha tomado La decisión De contratarlo Ya muy tarde Cuando ya no se puede Hacer nada Y lo mejor Será cerrar El negocio Lo mejor Será vender El negocio O transferirlo ¿No es cierto? Para que otro Con mayor Capacidad económica O que otro Empresario Pueda reinventar En ese negocio Que está Al caído Que está en crisis Y sacarlo A flote Nuevamente Pero Si se trata De un Un empresario Que ha acudido A un consultor Cuando está en crisis Difícilmente O podría ser Que la recomendación Del consultor Sea El cerrar O transferir La empresa Y también Como punto 7 El diagnóstico central Permite pues Ajustar El objetivo Y calendario Porque a veces Resulta Que el calendario Que se ha hecho Inicialmente Podría Con el diagnóstico central Este Llegar A que sea Necesario Que nosotros Consideremos Conmigo nosotros El consultor En coordinación Y nuevamente Con la empresa A tener que Reestructurar El objetivo Y el calendario De ejecución Del servicio Hay obstáculos En el El diagnóstico central Pero estos obstáculos Son Problemas que puede cometer El propio consultor Y entonces Esto que voy a presentarles A continuación Hay que tomarlo Como consejos Que debe tener En cuenta El consultor Al momento De realizar El diagnóstico central Por ejemplo Una primera idea Es confundir Los síntomas Con el problema Eso no debe ocurrir ¿No? Un consultor Debe saber Que aquí Tiene que hacer Un trabajo De Serio Profundo Detallado De analizar Las causas Que explican La necesidad Que tiene El cliente Entonces no Porque él tiene Una experiencia Muy Grande Y conocimiento Sobre el tema Y él dice Y comienza a detectar Algunos síntomas Dice Ah Entonces la recomendación Debe ser esta A priori Y ustedes saben En el tema De salud Por ejemplo Que los síntomas Pueden ser Similares Y las causas Diferentes Entonces un médico No puede Simplemente Por síntomas Decir Ah ya La solución Es esta Vas a tomar Estos medicamentos Durante una semana Y luego Te vas a poner Estas inyecciones Y vas a A evitar Comer Estos alimentos Etcétera Etcétera Simplemente Por síntomas Y hay que pedirle Al paciente Algunas pruebas Algunos análisis Para que como consecuencia De ello Él diga Ajá Acá tenemos síntomas Parecidos a este problema De salud Pero en este caso Las causas Son diferentes Y por lo tanto Y por lo tanto No puedo Seguir Con el mismo Tratamiento Exitoso Que Le Recomendé A otro paciente Tengo que Recomendar Cosas Diferentes Entonces Eso es lo que nos Dice El primer obstáculo Que pueden cometer Los consultores En segundo lugar Ideas preconcebidas Acerca de las causas De los problemas Ideas preconcebidas Acerca de las causas De los problemas Es decir Tiene que ver Cuando El consultor Encuentra Algunas causas También puede decir Ah ya Esto se resuelve De esta manera Porque ya Ha tenido oportunidad De atender Causas De una Determinada forma Exitosamente Probablemente Pero igual Tiene que seguir Analizando Si Para Solucionar Esas causas Que le ha encontrado En esa necesidad Las recomendaciones Van a ser Las mismas A lo que Él tenía Como Práctica En otros casos En otras Para otros clientes Diferentes Enfocar El problema Solo Desde el punto de vista Técnico Es lo que significa Significa Que si yo soy Un especialista En el tema Tributario En el tema De compras En el tema De recursos humanos Yo no puedo Limitarme Únicamente A mi especialidad Tengo que ir Un poquito Más allá Abrir Mis 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 oídos Ok Y verlo Con otro Alcance Para que El planteamiento De solución Que recomiende Al cliente Sea realmente Efectivo Esto Esto es lo que Edward Edward De Bono En ese modelo Que tiene Los siete Sombreros Este Indica Pues que hay Que Tratar De no solamente Ver la solución De las necesidades De los clientes De una manera Vertical Analítica Yo soy contador Y veo solamente Como un contador La parte Contable Si soy Un ingeniero De diseño Veo solamente La solución Lo veo desde el punto De vista De diseño Entonces Hay que un poquito Pensar Lo que le llama El pensamiento Lateral ¿No cierto? No solamente El vertical Que es el analítico Sino El horizontal Que es el pensamiento Lateral Ok Y que eso Podría Mejorar La propuesta De solución Para el cliente No atender Opiniones De los grupos Que se encuentran En el problema Si yo he consultado He entrevistado A gerentes De las diferentes áreas Que están De alguna manera Vimulados Con el tema Para el cual He sido contratado Por ejemplo Como consultor Pues yo tengo Que recoger En esas recomendaciones Que finalmente Le proporciona Al cliente Las cosas Que he podido Recoger Recibir Obtener De esas Entrevistas Porque Si no ¿De qué sirvió La entrevista? Porque estoy seguro Que cada uno De los gerentes Tiene También Ideas De cómo Poder Atender La necesidad Que tiene Una empresa Desde su Óptica Y hay que Escuchar Hay que Recoger Esas sugerencias Y de repente Son Sugerencias Que constituyen Un buen aporte En la solución La necesidad Que tiene La compañía Y entonces Por eso Que el consultor Tiene que ser Tener Unas orejas Muy grandes Para poder Recepcionar Esos aportes Que los mismos Ejecutivos De la compañía Están entregando A veces A veces No son Como dice El refrán Nadie es profeta En su tierra ¿No? Y efectivamente A veces Los consultores Recibimos Consejos De las mismas Áreas De los mismos Gerentes Que dan Están dando La solución A la necesidad Que tienen ¿Y por qué Entonces me han Contratado? Es que a veces No se tienen Confianza O el gerente De la compañía No les cree Y tienen que Venir a alguien De afuera Para que Digan Oye Lo que ustedes Están recomendando Como solución A este problema Que O a esta necesidad Que tienen Que es Lo más Correcto Lo adecuado Lo que yo Totalmente Apoyaría Pero ya Dicho Desde el punto De vista Del consultor Quien te contrató El gerente General El gerente De una función Lo va a tomar De una manera Diferente A veces Eso ocurre Pasa muy a menudo Entonces Hay que El conductor Tiene que Recoger Las opiniones De esos profesionales De esos gerentes Que tienen Años De repente De la compañía Que tienen Una buena Formación Y Y conocen Mejor a la empresa Entonces El consejo Que nos puedan dar Puede servir Definitivamente Para preparar La propuesta De solución También Un consultor Podría cometer El error De no hacer Un diagnóstico Central O sea Detallado Profundo Y no hacerlo Con el tiempo Y la dedicación Que merece El caso Y dejarlo A medias Eso Puede dar lugar A que Posteriormente La recomendación No sea La más Adecuada Entonces Les decía Que Hay que Programar Las reuniones Con Aquellas Gerencias Que de alguna U otra Forma Nos van a Permitir Tener Reuniones Con ellos Para Poder Aplicarles Un Cuestionario De preguntas Abiertas Entonces Por eso Dice acá En esta lámina Que el trabajo El consultor Requiere de información A ser proporcionada Por gerente De determinadas áreas De la empresa Cliente Y estas reuniones Pueden ser programadas No programadas Al inicio Como no me conocen Supongo que soy consultor No me conocen Me han presentado Una reunión Inicial Yo tendré Que las primeras reuniones Programarlas Pedirle Una cita Al gerente Tal Para el día lunes A las 3 de la tarde Más o menos Será una hora Y Y la agenda Que quisiera revisar Como que es esta O sea Lo preparo Para que ese gerente Participe De una manera Efectiva Y el tiempo De la reunión Sea realmente Un tiempo Bien utilizado Y que me sirva A mí como consultor Para recoger Lo que yo espero Entonces Al inicio Tendrán que ser programadas De esa forma Pero cuando ya Logro tener Una familiaridad Con ellos Entonces En algún momento Que yo tenga La necesidad De De reunirme Con algún gerente Por segunda vez Por tercera vez Yo lo puedo llamar Por teléfono Y decirle Este Carlos Te puedo molestar Unos minutos Está desocupado En este momento Y él me dice Si en este momento Estoy viendo Si quiere Ven A la oficina Porque ya se Mantiene Una relación Mucho más Amical Entre el consultor Y los profesionales Que ocupan Las carteras O las gerencias Funcionales En la empresa Y a eso Le llamamos Reuniones No programadas Es muy importante Que El consultor Se gane La confianza Porque Si no es así Si vamos Con una petulancia Con mucha Arrogancia Ante Un gerente Entonces Podemos Obtener Como resultado La Negación O No la Disponibilidad De esos gerentes Para entregarnos La información Que Nosotros necesitamos Entonces El consultor Tiene que ser Una persona Que Sea sencilla Amable Que no tome Decisiones Como dice Aquí Que le competen Al cliente Nunca Un consultor Cuando está Haciendo Haciendo un trabajo Dentro De una empresa Cliente Puede tomar Decisiones Todo Lo obtiene A través De El gerente Para el cual Él está Haciendo El trabajo A él Le pide Las cosas Pero El consultor No puede Gobernar A nadie Ni a Trabajadores Ni a Algún Supervisor Hacer tal O tal Cosa No No puede Hacer eso Todo A través Del Gerente Del área Que lo ha Contratado Y Entonces Así es Como El consultor Va a Recibir Toda La Información Que Necesita También Esta Es Una Idea Muy Importante Aumentar La Capacidad Del Cliente Para Solucionar Problemas El Consultor Tiene que Formar Un equipo Que Trabaje Con Él Directamente Formado Por Gente Del Área Donde Está Focalizada La Necesidad Ok Y Estas Personas Pueden Ser El Gerente Del área Actualmente Y Algunos Coordinadores Personal De Esa Gerencia Que Vayan Estar Trabajando Directamente Con El Con El Consultor Y Esto ¿Por Qué? Porque Al Momento Que Él Vaya Hacer La Recomendación De Lo Que Tiene Que Hacer La Empresa Estas Personas Que Trabajado Codo A Codo Con El Consultor Van A Poder Entonces Aplicar Correctamente Las Recomendaciones Que El Consultor Les Está Dejando Por Eso Es Muy Importante Esta Idea Miren Ustedes Yo De la Lectura Del Libro De La Consultoría De Empresa De La UNT Que Explicaba La Relación Consultor Quiriente Cuando Un Consultor Está Trabajando En Una Empresa Quiriente En Las Instalaciones De La Mida Empresa La Relación Más Compleja Que Se Puede Presentar Es La Siguiente Supongamos Perdón Que A Es El Gerente General El Gerente General Es El Está Autorizado Para Contratar Un Consultor Por El Monto Del Servicio Entonces A El Le Vamos A Llamar El Ejecutivo Principal El Que Contrata Al Consultor Supongamos Que Luego Tenemos B1 Supongamos Que Sea El Gerente De Compras B2 Que Sea El Gerente De Producción B3 Que Sea El Gerente De Recursos Humanos B4 Que Sea El Gerente Comercial Y B5 Que Sea El Gerente De Finanzas Por Ejemplo De Ejemplo Entonces Supongamos Que El Problema Está Focalizado En B3 O sea En La Jefatura En La Gerencia De Recursos Humanos De La Empresa Supongamos Que Se Quiere Hacer Un Trabajo De Una Reestructuración Salarial Una Nueva Política Salarial Para El Personal Porque La Empresa Tiene Problemas Que El Personal De Alto Potencial Se Le Está Lle Y En Su Informe De Determinación Estas Personas Indican Que Se Van Porque Por Condiciones Económicas Entonces Ante La Evidencia Que La Gran Cantidad De Buenos Trabajadores Se Han Ido De La Empresa La Empresa Ha Determinado Que El 80% De Los Casos De Trabajadores Que Han Perdido Manifiestan Que Se Van Por Mejores Condiciones Salariales Entonces La Empresa Ha Convocado Ha Contratado A un Consultor Para que Le Resuelva Ese Problema Que Tiene La Compañía Y Que Está Focalizado En 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 Área De Recursos Humanos Porque Es El Área Que Maneja El Tema De Suelos Y Salarios Dentro De La Organización Entonces Dentro del Área de Recursos Humanos Supongamos Que Hay Pues Varias Jefalturas O Coordinadores Vamos a Decir De Diferentes Funciones Dentro Del Área de Recursos Humanos Supongamos Que C32 O sea Este De Aquí Sea El Jefe El Coordinador De Remuneraciones Este Es El Gerente De Recursos Humanos Este Es El Coordinador O El Jefe De Remuneraciones Entonces Debajo De Él O Él Es El Que Integraría Este Este Comité Que Va a Trabajar Directamente Con El Consulador El Gerente Recursos Humanos Sería El Ejecutivo De Enlace Es El Área Que Tiene La Necesidad Que Tiene Que Resolver Y A Ese Se Le Lama El Ejecutivo De Enlace Pero Va a Trabajar También Con El Jefe Perdón Los Rosados Son Los Que Es Ejemplo Que Quería Explicar Son Los Que Van A Es El Personal Que Va a Trabajar Con El Consultor Ya Estos Son Las Personas Digamos Que Este Sea El De Remuneraciones C31 Y C32 Digamos Que Sea El Área De Selección Que También Tienen Que Trabajar Con Ese Tema Y Que Cosas Van A Hacer Los Que Están En Color En En Color Este No Naranja Van A Ser Aquellas Áreas Claves Que Tienen Alguna Vinculación Con La Necesidad Que Tiene La Empresa Porque Son Las Áreas Que Tienen Más Personas Habíamos Dicho Que Esta Sería El Gerente De Producción Y Ahí Están La Mayor Cantidad De Gente Y Supongamos Que Este Fuese También La Gerencia Habíamos Dicho Gerencia De Finanzas ¿No? Ok Entonces Que Aquí También Hay Una Buena Cantidad De Gente Y Además Esta Área Es Clave Porque Tiene Que Ver Con La Plata Con La Plata Es Que Posibilidad Tiene Empresa De Hacer Una Reestructuración De Sueldos Y Si Va A Ser Posible Digamos Tener Un Incremento En La Planilla De Tantos Miles O Varios Millones De Soil ¿No? Dependiendo Si Es Una Empresa Pequeña Mediana O Grande ¿No? Entonces Por eso Es que El área De finanzas Tendría Que estar Presente Y Lo puede Hacer Con Un Colaborador ¿No? Digamos Que De estos Dos Colaboradores Que Tiene El área De finanzas Este Señor O Este Coordinador C51 Va a Formar Parte De Este Equipo ¿No? Entonces El equipo Está Formado Por Dos Personas De Recursos Humanos Uno Que Ve El tema De Los Sueldos Y El tema De Selección De Personal Y Una Persona Que Es De Un Área Diferente Pero Que Tiene Que Ver Con La Plata Con El Dinero Si La Empresa Tiene La Capacidad Para Poder Este Pagar Pagar Los Trabajadores Nuevos Sueldos Y Hasta Que Mundo Ese Es El Comité Que Va a Trabajar Directamente Con Consultores Entonces Como Le Decía El Verde Es El Ejecutivo Principal Es El Que Contrata Al Consultor El Celeste Es El Ejecutivo Enlace Es El Área Que Tiene La Necesidad El Rosado Es El Personal Asignado Al Consultor Para Que Esta Persona Justamente Luego Después Cuando Tenga Que Implementarse La Recomendación Que El Consultor Va a Dar Este Equipo Esté En Condiciones De Poder Lo Hacer Porque Ha Trabajado Codo A Codo Con El Consultor El Rosado Perdón El Naranja Vienen A ser Los Ejecutivos Y Que Proverán Información Son Áreas Claves Por Eso Deben De 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 Estar Informados Todo Lo Que Está Pasando Con Este Y Los Ejecutivos Que Son De Compras Y Del Año Comercial Deben Ser Los Ejecutivos Que De Alguna Manera Tienen Que Estar Informados Porque Son Parte De La Organización Pero No Como Personal Clave Las Areas Claves Serían Producción Y Finanzas Más Recursos Humanos Las Otras Areas Tienen Que Estar Informados Y Se Pueden Informar A Través De Reuniones De Comité De Comunicaciones Que Hay En La Empresa Allí El Consultor Puede Ser Invitado Para Que Informe A Todos Acerca De Lo Que Se Está Haciendo Y El Avance En ese Tiempo Las Técnicas Como Les Había Dicho Que Puedo Utilizar Un Consultor Para Reunirse Información En La Observación La Entrevista La Encuesta La Observación La Observación Es Una Técnica Que Consiste Como Su Nombre Lo Indica Me Per Ok Ver Lo Que Pasa En La Organización Entonces Producto De Que Estamos Haciendo Un Trabajo Al Momento De Estar En La Empresa Y Al Momento De Observar Lo Que Está Pasando En La Compañía Lo Que Dicen Los Trabajadores Lo Que Uno Escucha En El Ascensor En Los Pasillos En La Cafetería Eso Es Muy Importante Para Un Consultor Todo Eso Lo Va Recogiendo Y Lo Va Recogiendo En Un Instrumento Que Es Un Formatito Bien Simple En Donde Tiene Allí Identificada El Día El Mes Y El Año Y Que Cosa Observó Que Cosa Vio Y Lo Anotando Para Que No Se Pierda Esa Información Esto Es Claro Esto Es Importante En Esta Herramienta En Esta Técnica Registrar Todos Los Hechos Que Tengan Vinculación Indudablemente Con La Necesidad Que Está Tratando De Resolver El Consultor Otra Técnica La Entrevista Esto Tiene Que Ser Con Los Gerentes Básicamente De Entrevistas Se Hacen Solamente Con Gerentes De Las Áreas Que Están Directamente Inculadas Con La Necesidad Del Servicio De Consultor Tiene Que El Consultor Tiene Que Preparar Un Cuestionario De Preguntas Pero Que Sea Mixto O Sea Que Tenga Preguntas Que También Tenga La Posibilidad De Repreguntar Como Consecuencia De La Respuesta Que Ha El Entrevistado El Consultor Puede Repreguntar Es decir Hacer Preguntas Adicionales A las Que Están Concedidas Previamente En el Cuestionario Que Ha El Consultor Las Entrevistas Pueden Grabarse Siempre Y Cuando El Entrevistado Así Lo Lo Pruebe Lo Considere Conveniente Y Entonces Con Esa Información El Consultor Puede Escuchar La Respuesta Que Dio El Entrevistado Y Sacar Más Información Útil Para Su Trabajo Este Es Un Modelo De Cuestionario Que Hay Una Parte Encabezado Con Datos De Entrevistado Las Preguntas Y La Respuesta Que Dio El Entrevistado A Es 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 Otra Técnica Es De Las Encuestas ¿No? Ya Las Encuestas Como Normalmente Son Aplicables A Los Trabajadores De Empresa O También A Clientes Puede Ser De Empresa Dependiendo De La naturaleza Del Trabajo De Consultor Que Esté Desarrollando El Consultor Si está Haciendo Un Trabajo De Investigación De Mercado Si Está Haciendo Un Trabajo De Satisfacción Del Cliente Tendrá Que Encuestar A Clientes De La Empresa Pero Si Está Haciendo Trabajo De Clima Laboral Dentro De Empresa Por Ejemplo Tendrá Que Encuestar A Los Trabajadores De Empresa Las Preguntas Aquí En Este Tipo De Instrumento Tienen Que Ser Muy Claras Precisas Que No Se Presten A Doble Significado Por Eso Es Que Se Tienen Que Validar Previamente Las Escuestas Antes De Ser Aplicadas De La Revisión Documentaria Es Otra Técnica Que Consiste En Obtener Reportes Información Formatos De Algún Área Especializada Por Ejemplo Si Yo Si Un Cliente Me Contrata Para Ver Las Razones Con Las Cuales Los Trabajadores Renuncian Entonces Yo Tendría Que Preguntarle Al área Recursos Humanos Al área De Selección Por Ejemplo Si Tienen Una Encuesta Determinación Si Me dice Que Si A ver Muéstrenme Ok Y con Esos datos Yo Yo Voy Y Entonces Yo Comienzo A Analizar Esa 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 Información Para A partir De Lo Que Se Tenía Pues Proponerle Algo Que Sea Mucho Mejor A eso Se Llama Revisión Documentaria Obtener Repito Informes Datos Trabajos Y Que Ya La Empresa Viene Manejando Y A quien Se Lo Solicito Al Área Que Supuestamente Debe Ser La Encargada De Llevar A cabo Esa O Tener Esa Información Bueno El Focus Group Se Puede Ser Focus Group Para Internos ¿No? Para Con Los Trabajos Que Les Parecería Tal O Cual Idea Que La Empresa Pudiese Implementar Cómo La Tomarían Y Si Fuese Para Investigar Enlazamiento Un Nuevo Producto Al Mercado Entonces Un Poco Group Con Potenciales Clientes Que Tengan El Perfil De Los Clientes Que Van A Consumir Ese Producto O Servicio Y Luego ¿Qué Pasa Con Toda Esa Información Que La Empresa Ha Conseguido A Traver De Las Entrevistas A Traver De Observación A Traver Las Encuestas Lo Que Va A Hacer La Empresa Es Preparar En Lo Posible Gráficos Que Puedan De Alguna Manera Objetiva Explicar Lo Que Está Sucediendo En La Compañía Ok Esto Permite Pues De Una Manera Visible Objetiva Como Le Decía Saber Que Es Lo Que Está Pasando En Empresa Y A Partir De Allí Hacer El Análisis Y Los Comentarios Pertinentes Que Permitan Posteriormente Alaborar Una Propuesta De Solución Al Consultor Podemos Utilizar El Histograma Podemos Utilizar Un Diagrama De Pareto Podemos Utilizar Un Diagrama De Chicago Podemos Utilizar Un Diagrama De Dispersión Para Analizar La Correlación Que En Fin Podemos Utilizar Una Línea De Tendencia Para Ver Cómo Ha Ido El Crecimiento De La Empresa Los Ingresos De Empresa Cómo Ha Ido Variando Los Costos De La Empresa A partir De La Data Histórica Que La Empresa Tiene Registrada Eso Es Es En Esencia Lo Que He Querido Transmitir De Manera Breve Pero Que Les Aclare A Ustedes Qué Cosa Es El Diagnóstico Central El Tema Siguiente Es Con La Información Que Se Ha Recibido Y Como Gráficos El Análisis Que Hemos Hecho A Estos Gráficos Entonces Determinar Las Principales Causas De La Necesidad Que Tiene El Cliente Y A partir De Allí Ahora Será Materia Del Siguiente Tema De La Siguiente Semana Tratar Las Propuestas De Solución De Un Trabajo De Consultor Día Muy Bien Espero Que Haya Quedado Claro Lo Que Es El Diagnóstico Central Y Nos Estamos Viendo En Una Próxima Presentación De Nuestro Curso Les Agradezco Por Su Atención Y Les Deseo Muchos Eje Muchas Gracias Buen Día